Ciguatepeque. Ciguatepeque es un municipio del departamento de Comayagua en la República de Honduras. Ciguatepeque viene del vocablo de origen aguadl, Cigualtepetl. Ciguatl, mujer. Tepetl, cerro. ¿Qué significa el cerro de las mujeres bellas? Ciguatepeque está situado al norte de la Reserva Biológica de Montesillos, en la meseta central de Honduras, en la región central. Entre las dos principales ciudades, como son Tegucigalpa y San Pedro Sula, distando a 114 kilómetros de la primera y 139 kilómetros de la segunda. Está situado en una meseta altiplanicie, rodeada de verdes pinares que aún oxigenan la ciudad, formando parte del departamento de Comayagua, levantándose entre 1.000 y 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Ciguatepeque tiene una ubicación privilegiada ya que se encuentra entre las dos principales ciudades de Honduras. El actual emplazamiento de Ciguatepeque era habitado por indígenas de la etnia lenque, que vivían de casas de paja y en la ribera de los ríos y riachuelos. El 7 de diciembre de 1537, el adelantado Alonso de Cáceres recorrió el poblado con sus huestes españoles, encontrando indígenas habitando en las faldas y sabanas aledañas al cerro Calanterique y también en las orillas de los riachuelos. Ciguatepeque se cree fue fundada inicialmente por indios de origen lenque por el año de 1689. Ya para el año de 1788, Ciguatepeque formaba parte de un curato de seis cofradías y contaba con las siguientes aldeas, Jaitique, Neámbar y Tauna B. Suscríbete a Creativos Record para más vídeos. Arroba Everbardales.